¡A ver! Esa un rosura, locura, qué chula Me gusta que lo habia eso sin furtura Pa' separar, beberar, guasco más Nada más, pa' calor, pa' sabor ¡Uh! Con ese movimiento Del cadena ¿Quién le gana? Esa reba ¿Quién le gana? Esa reba Ey, no, yo no me atrevo Del cadena Del cadena Que si te pasas te quema Aunque tú no quieras te quema Ay, que buena No se me eva Se ve, se ve, se ve una idea Y como se menea, se me menea, sé que te gusta Caribe En esta fiesta calenté la mujer, tan buena en esta fiesta Y como se menea, se me, se me remenera, y como se menea, se me, se me remenera Sente te gusta Caribe, siempre te gusta Caribe, siempre te gusta Caribe ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Para que suene el conguero? Una fiesta, en el barrio, los muchachos me habían invitado Mucha leva, bien buena, pero a mí me gusta esta morena ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve esta morena? Esa noche la morena Volaba, volaba, volaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se volaban Y me decían, me decían Si la morena quiere más, si la morena quiere más Si la morena pide más Con alguien o mujer Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere Candela, candela Acábala, 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 acábala Acábala, acábala, acábala Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere Candela, candela ¿Quién es mala? Candela, candela Yo quémala Candela, candela Quémala, acábala, 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 acábala Si la moneda pide, si la moneda pide, si la moneda pide, si la moneda pide, si la moneda pide La mujer no se bota, se retira, se retira, la mujer no se maltratan, se vacila, se vacila El que no vino a bailar, el que no vino a gozar, que se vaya parando Porque con el taqui, 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 vive rompe, ay, 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 porque con el taqui, 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 vive rompe, ay, ay, ay Hey, coge los bate, yo soy como sabe, soy rapero, no rastero, soy el que tiene todo lo que tú no quieres Yo no se contra la calle, no somos panas, no somos los ilegales, en el arte, humillante El que no le gusta, no me importa que se laque, abrazarte, arrollarte, si como que le digo que me has hecho tu parte Mira al vecino como está en la esquina, mira a la vecina como le vacila, oye mi cuarenta y yo lo cuento encima Solo quiero echar una bailadita, una quebradita, con tu hermanita, que tan bonita, tan señorita, que me la llevo pa' la esquina El que no vino a bailar, el que no vino a gozar, que se vaya parando Porque el taqui, 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 vino rompe, ay, ay, ay Porque el taqui, 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 vino rompe, ay, ay, ay El marido está estalando, mira a la gente llegando Y la vecina de al lado, ya se está calentando Ya se siente la alegría, puede matar la comida Me acompaña la emoción, así que con todos somos dos Un abrazo a don Daniel